Sí, sobre todo de ánimo, de momento. Bueno, aunque sea vernos a unos cuantos metros, yo creo que es una buenísima señal. Creo que nos acerca a todos a lo que todos queremos, que es una nueva normalidad, o más bien nos gustaría la antigua normalidad, ¿no? Pero bueno, estamos cada vez más cerca, creo que estamos poniendo todo para que se pueda volver a jugar y ojalá sea así. Sí, desde luego, nosotros como gran equipo que somos, como Real Zaragoza, no pondremos excusas, salvo... y nos tocará jugar estos 11 partidos como si fuera un playoff, 11 finales, como decía algún compañero mío. Desde luego van a ser 11 finales para todos y vamos a pelear por estar en la mejor condición posible para conseguir el objetivo que estábamos tan bien encaminados. Bien, la verdad que hemos trabajado fuerte en casa, dentro de las posibilidades que teníamos, pero bueno, la verdad que no he notado demasiadas agujetas estos primeros días, eso es que he hecho un buen trabajo en casa. Hombre, desde luego creo que somos el Cádiz y nosotros los dos equipos que más nos jugamos, porque somos los que más tenemos que perder, desde luego, pero bueno, creo que todo el mundo va a afrontar estos 11 partidos como comentábamos antes, 11 finales con muy poco descanso, cada 3 o 4 días para preparar el siguiente partido. Nada, no hay excusas, tendremos que dar todos, y cuando digo todos es hasta los jugadores del filial que están ayudándonos porque vamos a necesitar a todos los jugadores que tengamos disponibles para estos 11 partidos porque va a ser muy duro. Sí, bueno, yo creo que habrá un poco de todo, desde luego creo que lo más importante va a ser la mentalidad y la forma que tenga el equipo de recuperarse de partido a partido. Sí, se ven las ganas que teníamos todos de estar, aunque sea cerca, no chillamos un poco, pero bueno, está bien, nos reímos, hacemos chistes desde la lejanía, pero bueno, es un disfrute poder volver al campo y reconocer que somos unos afortunados y que vamos a hacer todo lo posible porque esto se reanude. Gracias.